Música Llegamos al estudio de fotografía de Machado Cicala porque están haciendo el bug de la revista Tendencia del Mes de Diciembre nada más y nada menos con la señora Carla Peterson más conocida hoy en día como la señora Peterson Vení Música 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 Ahora sí estamos con Carla Peterson, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bonita, te veo Muchas gracias, elegante, el negro que es tan elegante Estamos haciendo la tapa de la revista Tendencia Sí En el de Diciembre Del mes de Diciembre para las fiestas Sí Una superproducción Música Música En este instante se están emitiendo los perros también Lo ves, está buenísimo Te quiero decir, estoy como loca con los perros Está re bueno, ¿viste? La verdad Y viste lo que es mi marido Sorprendieron gratamente, creo que te diste cuenta con la respuesta del público ¿Cómo lo vivís? Estamos felices Sí, sí Porque nos gusta mucho ver el capítulo de la noche llegar Y bueno, pues encima nos va muy bien Y a la gente le gusta mucho, es tan importante La familia, te diría La familia es que es un programa para toda la familia La última vez que te vi tenías el anillo que te dio Perl Y no el francés Este tiene el francés Este no, eso me lo dio acá la producción Bueno, dale, la próxima quiero Tengo un marido y un novio Y ninguno de los dos me compró el anillo Dios mío Bueno, te dejamos terminar entonces el shooting de fotos Lo mejor, como siempre, estás hermosa Sí, muchas gracias Y la próxima La próxima Con el anillo With the ring Vale Gracias Carlita Esperamos Un beso Chao Me voy a poner el otro cambio But she's always alive Falling in love Yes, it's due to a life of a private affair